El pequeño futbolista guatemalteco de 8 años Emiliano Herrera forma parte desde el año pasado de las categorías infantiles del FC Barcelona de España y representa la posibilidad más cercana para un jugador nacional de convertirse en parte de uno de los mejores clubes del mundo. Emiliano fue observado por los entrenadores del equipo en el 2011 en un campamento realizado en San Salvador, El Salvador, y después de haber superado las pruebas pasó a ser parte del equipo de categoría Prebenjamín A para jugadores nacidos en el 2005 y de forma reciente subió a Benjamín D. Marcos Vinicio Herrera, padre del jugador, indicó que parte de su familia se ha trasladado a Cataluña y que solo el tiempo dirá si su hijo mantiene el interés, muestra condiciones y alcanza el objetivo de firmar un contrato profesional con el Barça. Gracias. 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 Gracias.